Pero mientras tanto estamos aquí para hablar y desarrollar una entrevista con los señores Rafael Capellán y José Dolores Castillo quienes vienen a hablarnos de servicios de rehabilitación de adictos y servicios a la comunidad de la Iglesia La Española. Muy buenas noches a ustedes caballeros, por ahí un saludito a la gente que les escucha. Gracias, buenas noches, gracias por invitarme a escuchar el programa. Y me siento muy orgulloso y compasivo de que me hayan invitado. Bueno, pues pasemos al tema. ¿Ustedes me tienen mensaje también? Sí, gracias a ustedes por invitarme a este maravilloso programa. Mi nombre es José Dolores Castillo Frances y soy miembro de la Congregación de la Iglesia Evangelista Española. Buenas noches a todos. Sí, ahora sí, ahora sí pasamos a la entrevista. Le pregunto, primero, ¿dónde queda la Iglesia La Española? Explíquenme dónde es eso. Queda en el 800 de la 156, entre Stimpton y Junio. ¿Y cuáles son los servicios de rehabilitación para adictos que se dan y servicios a la comunidad que se dan en esta iglesia? Bueno, ahí tenemos dos, tenemos rehabilitación para adictos y también en el centro comunitario del Ministerio Energético. También para nosotros en un centro de rehabilitación, aparte de los adictos. Porque ahí, como voluntarios hacen un trabajo y ahí van, llegan discapacitados, llegan también con problemas de adicción. También eso tenemos como centro de rehabilitación porque nos mantenemos ocupados, tanto envejecientes como discapacitados. Entiendo, o sea que es un centro de servicios múltiples para diferentes servicios de la comunidad. Exacto. ¿Y qué tipo de programas? ¿Ustedes tienen un itinerario en días de semana, en fin de semana? Bueno, acá en el comunitario del Ministerio es diario. Entiendo, pero se maneja de alguna manera como voluntario, a ellos se llaman y dicen, vuelva ya hoy, si hay trabajo, cosa que siempre es diario, siempre la comunidad necesita y siempre llegan ayudas para la comunidad. Así que ahí pasamos el día entero, ocho horas, diez horas, hasta doce horas. ¿Hasta doce horas diarias? Sí, no diarias, no, de vez en cuando. No siempre, pero si llegan a trabajar de acuerdo a la necesidad, a la necesidad. Por ejemplo, cuando Siri Harvey manda una ex cantidad de producto para la comunidad y llega a la día de la noche, ya tienen que esperarlo. Sí, porque ese producto se va a distribuir al otro día. ¿Y qué tipo de producto llegan? Comercibles, fruta, muchos vegetales y también llega a productos como carne, entierro. O sea, para la comunidad, todo lo que la comunidad necesita está ahí. ¿Y cómo se utilizan esos productos? Porque yo tuve la experiencia de conocer cómo funcionaba un grupo precisamente en Puerto Rico, que tenían un comedor y tenían ese tipo de, tenían su capilla, tenían de todo. Exacto. Más o menos esa es la idea. Exacto. Allá tenemos la capilla, también tenemos un gimnasio, ¿no? Un gimnasio que sirve de enlace para la juventud, donde juegan diferentes tipos de juegos, de entretenimiento para la juventud. Pero también es un comedor, donde los marches se sirven comidas calientes, para la juventud. Si usted, si usted se presenta allí, un bache, usted va a ver parte de la comodidad, que usted va a ver caminando por la calle con su cartón, con su guía de rueda, porque van a comer ahí. ¿Se entiende? Ahí se debe decir que es una excelente comodidad. Tenemos excelente consejero. Comidas de pura calidad. Donde la comodidad se siente muy con vacío. Si usted va allí, usted va a ver la cantidad de personas que van a buscar su comida para llevar a la casa y a comer allá. Ya veo, ya veo. Y servicios a los diferentes clientes de la comunidad, como adictos. Sí, sí, tenemos también un centro para adictos. Pero ya eso es diferente porque el que va a buscar ayuda, se entiende que cuando va a buscar ayuda es porque lo necesita. Si un paciente no va a buscar ayuda, no se le va a ayudar. Tiene que decir, tengo un problema. Entonces ya allí se coloca, se le enterroga, se le hacen preguntas y lo llevamos al Zandana, ¿no? Ahí tenemos unas clínicas que es especial para eso. Aunque yo sé que es difícil, ¿verdad? Dar una contestación a esta pregunta. Más o menos, ¿a cuántas personas usted le puede estar dando servicio en una misma semana? ¿En cuándo o los dos? En su totalidad. ¿Veis para no...? ¿Eres el poder de utilizar esa? Sí, adelante, Castillo. En el mes nosotros podemos atender a más de 60.000 personas aproximadamente. ¡Oh, ahora sí estamos hablando! Porque entonces estamos hablando de un centro que da un servicio amplio y un servicio a una gran parte de nuestra comunidad. De personas, y estamos hablando de personas que tienen alguna necesidad, ya sea la necesidad de un almuerzo, o la necesidad de rehabilitación, para adicción y diferentes tipos de actividades que ustedes generan. Ah, así es. 60.000 personas. Más o menos 60.000 personas. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno escuchar esa noticia! Habíamos escuchado de los servicios a la comunidad, de la Iglesia de España, pero ahora podemos ver en un contexto un poco más amplio qué es lo que está pasando allí. Así es. ¿Y ustedes tienen alguna actividad que quieran anunciar o quieren hacer alguna invitación a la comunidad para que vayan por allí? Ah. No, se me da un premisito. Sí, adelante. Yo quiero hablar algo. Dígame. Quiero que sepan que hay una persona que suma y que le faltan de abajo. Allí van muchas personas que tienen su empleo, tienen su trabajo, pero lo que ganan no les da para ellos sostener, para pagar renta, para pagar su pasaje. Entonces van allí y eso es decir de soporte a su escolaridad. En algunos casos la ayuda es complementaria, porque son gente que tiene su trabajo, pero tienen también su necesidad y necesidades para su familia. Yo no sé si ustedes se sorprenderían, como yo les voy a decir. Adelante. Pero hay personas con su vehículo. Si es un vehículo que no han tenido por mucho tiempo y que le ha llegado la necesidad ahora mismo de tener que recubrir allí. Se los da con su vehículo y busquen lo que haya, se verá y se van. es muy normal porque aquí la situación es muy buena quizás alguna gente se habrá sorprendido a mi no me sorprende porque entiendo que en la economía que estamos viviendo inclusive de personas con un trabajo y con familia no una familia numerosa muchas veces no tienen el sustento completo para su familia o muchas veces necesitan ese tipo de servicios yo quisiera intervenir en algo a lo que se refiere al fondo en sí del ministerio darle un soporte de comer adelante vine ese es el resultado de una gran reflexión de nuestros hermanos de la congregación de la iglesia evangélica española en el año de 1994 pues empezó de una manera muy simple el hermano Ramírez Lachapel ahora mismo el ministro del ministerio de la Alemania de Comer tuvo la iniciativa junto al mandero de la congregación de formar ese gran ministerio y ellos mismos pues ellos en el momento que iniciaron con su propio aporte pues le daban de comer a un priento en el barrio del vecindario de la iglesia evangélica española pero es un resultado de esa de esa vida de un leo porque dice tenemos aquí que por medio del profeta Jesucristo nos ha ordenado de comportarnos nuestro padre con el hambriento y saciar su alma afligida que cuando vienes al desnudo locura y al pobre errante lo metas en casa y salía 58 7 10 igualmente me han dicho ir por todo el mundo y predicar el evangelio porque sabemos que a menudo algunas personas se descorazonan y no tienen fe pero el hermano Andanillo en ese trabajo sí tuvo esa gran fe que tuvo nuestro señor y que ha sabido llevar a cabo para que ese ministerio junto a nosotros haga esa gran obra que Dios ha adquirido a nosotros para que con fe podamos encontrar el pan diario a nuestros hermanos en nuestra vecindad bueno como todas las grandes obras empiezan con un presupuesto bien pequeño y una intención bien grande bien grande que es lo que vemos aquí y vemos que se ha ido desarrollando usted mencionó que comenzó en 1994 entonces ¿lleva 20 años o está por cumplir 20 años? cumplió se celebró el 20 aniversario el 27 de mayo el 27 de mayo sí ya bueno pues felicidades por ese por esa ese gran trabajo con la comunidad ¿hay alguna cosa que ustedes quieran añadir? quizás hay alguna forma que los radio oyentes pudieran aportar o ayudar a la a este a este servicio porque hay muchas personas que están faltos de fe y lo que les necesita lo que necesitan realmente es adherirse añadirse a este tipo de obra ¿ustedes pueden decirme? sí el problema es decir lo importante es la fe que nosotros hemos aprendido a conservar en la iglesia evangélica española y que nos ha llenado a todos nosotros de esperanza de recibir en nuestra área para nuestros vecindarios y otras vecindades aledañas así hacer un gran servicio a nuestra comunidad como el señor depositó su confianza cuando le dijo a Felipe dale a nosotros de comer y Felipe le dijo señor nos tememos estamos lejos y hay hay un mar humano ¿cómo lo vamos a alimentar? entonces fue cuando el señor le dijo hombre de poca fe alguien no tiene alimento por ahí y entonces fue cuando le dijo Andrés tiene alimento entonces cuando él lo vio ese alimento le dio trámenos entonces Andrés tenía cinco panes de cebada y dos pececillos y fueron esos dos pececillos y esos cinco panes a través del cual el señor levantó sus ojos y los bendijo y entonces sí obtuvo alimento para compartirlo con sus discípulos y luego los discípulos repitieron a los demás miembros de la muchedumbre y por la fe entonces sí se dio el fruto los panes que bajaron del cielo y sobraron doce cestas llenas de peces y de vasos de pan así el señor ha imprimido en nosotros esa fe y ese amor que nosotros tenemos por nuestro ministerio donde que sí es un ministerio que cada día recibe nunca más bendiciones actualmente es sorprendente las bendiciones que están llegando y la cantidad de personas que están beneficiando del proyecto finalmente ustedes soltarían que la gente vaya por allí o que aporten a este ministerio no sí bueno sí expresémonos ok la iglesia evangélica española siempre está dispuesta a servirle sin importar las denominaciones nosotros en la iglesia evangélica española día a día tenemos un gran trabajo con grande cantidad de personas que conforman una fila bien larga pues ahí nosotros nos pasamos el día sirviéndole a la comunidad con todo el amor posible y invitando a todos nuestros vecindarios a que sigan llegando a nuestra iglesia porque ahí cada día las bendiciones son mayores por ejemplo ayer en las distribuciones que se hizo ayer en la iglesia evangélica española es decir las personas se llevaban agua de coco con un buen sabor vegetales de buena calidad entre otros productos que si van a contribuir a que la gente de nuestro vecindario tengan una dieta sana pero lo más importante es que también a los hombres y mujeres voluntarios de la iglesia evangélica española en el proyecto de darle vosotros de comer pues están también educando para que la persona la parte más importante que nos permite nuestro señor Jesucristo es el amor para así poder servir y de verdad formar ese ese mundo que queremos de bienestar y que esté cerca del reino de nuestro señor bueno les agradezco nuevamente que hayan estado por aquí que nos hayan traído ese mensaje exhortamos a la comunidad como ustedes ven la iglesia española tiene un gran proyecto así es que súmense a ese proyecto y ahí pueden compartir quizá un poquito de agua de coco y un poquito de amor con las demás personas nos vamos con una pausa musical gracias por su participación aquí adelante ingeniero